Fue una semana complicada para el gobierno nacional. A horas de la derrota del domingo 26 a manos de la alianza, el país recibió un impacto de la crisis financiera originada en los países del sudoeste asiático. El lunes, el índice Merval cerró con una caída del 13,72%. Julio Macchi salió al cruce de quienes ya empezaban a vincular el triunfo aliancista con el derrumbe bursátil. Estos son los momentos en los que hay que conservar la calma porque si no se pueden cometer graves errores. La confusión ganó a los operadores de la Citi. Pocos entendían las causas de la caída en la bolsa porteña cuando los índices de la economía parecían estar muy sólidos. Las cuentas públicas, ese tipo de cosas así básicas, están bien a los ojos de un inversor internacional o alguien que está, digamos, operando. La pregunta es si en condiciones como las actuales a eso se le da importancia. Cuando vos ves por qué caen prácticamente en la misma proporción muchas bolsas del mundo, te das cuenta que hay comportamiento tipo manada. Economistas, oficialistas y opositores aseguraron que la Argentina está muy bien preparada para enfrentar la tormenta. No tuvimos pánico, no hubo retiro de depósitos, no se puede emular al tequilazo del 94 al 95 porque fue distinto. El problema este es mundial, de modo no tiene epicentro en la Argentina, no es para alarmarse en cuanto haya algunas correcciones. Por ejemplo, en centros financieros importantes, las ondas van a ser mejor. La derrota electoral y la crisis de los mercados conformó un cóctel explosivo que agudizó la interna del PJ, a punto tal que no faltaron los legisladores que exigieron un regreso al peronismo. Yo creo que el justicianismo debe intentar lo que yo estoy llamando una renovación, es decir, poner sus ideas a tono con una realidad mundial que no es la misma que había en el año 89. Hacia el fin de semana, la crisis de los mercados se profundizaba. El jueves, muchos interpretaban que la caída del 9,12% en el Merval era una consecuencia directa del derrumbe registrado en la bolsa de San Pablo. Los economistas descartaron el tan temido efecto caipiriña. Por el momento podemos mantenernos firmes en la idea que no va a haber una devaluación en Brasil. Las autoridades brasileras han sido muy firmes en ese sentido. El nivel de relación comercial que tenemos con Brasil, del orden de los 9.000 millones de dólares, decida y vuelta, es una cifra muy importante. De hecho, lo que hay que mirar con mucha atención es que Brasil pueda sortear esta crisis. Hablé con el presidente de Brasil y me dijo que devaluar se constituiría en una verdadera locura y que no quiere vivir la experiencia de otros países y de otras épocas en Brasil. Nuestro socio principal aparecía en el ojo de la tormenta y algunos empresarios comenzaban a advertir una eventual reducción en el nivel de actividad económica. Y causa preocupación porque si la gente pierde en 10 días, 8 días, el 25% de sus valores mobiliarios, necesariamente cambia sus costumbres de consumo, por ejemplo, y consecuentemente retrae sus compras y eso puede bajar la actividad económica. El último día de operaciones fue de alivio para los mercados que mostraron una recuperación importante. Aunque nadie se atreve a pronosticar cuánto tiempo durará la crisis, muchos creen que el gobierno deberá replantear las metas de crecimiento incluidas en el presupuesto para 1998. Si vos estabas pensando que Argentina va a crecer al 5, 5,5%, pensá ahora que en el mejor de los casos podés crecer al 3%, en el mejor de los casos. Hoy estamos ante una situación de acumulación de un déficit entre el tequila y hoy de casi 21 o 22 mil millones de dólares. Es decir, estamos en una situación crítica porque ese déficit se cubrió con endeudamiento externo. Poco antes de partir a La Rioja, Menem aportó tranquilidad y pidió que no cunda el pánico. ¿Qué me dice la gente que está pensando en sacar un crédito, por ejemplo? Que lo puede sacar con toda tranquilidad. Gracias. Gracias. Gracias.